El Economista Televisión ¿Estás planeando tus vacaciones y no sabes a dónde ir? Tabasco es una ciudad considerada petrolera y energética, pero además ofrece una amplia oferta turística que te puede dejar maravillado en tus próximas vacaciones. En Tabasco puedes disfrutar de un abanico de productos desde la ruta del cacao y el chocolate hasta los ríos más caudalosos como el Grijalva y el Usumacinta. En esta hermosa ciudad podrás encontrar un lugar para conocer un poco más acerca de la cultura de México, un parque al aire libre único en el mundo donde se exhiben piezas de la cultura olmeca en medio de un jardín botánico, además de cinco sitios arqueológicos de las culturas olmeca y mayas abiertos al público. Pero si tú lo que buscas es conocer la grandiosa variedad gastronómica de nuestro país, comienza por Tabasco. La gran diversidad de ecosistemas que posee hacen que tenga de los mejores quesos de México, el mejor cacao, y en mariscos, el ostión y el robalo son preparados de una manera deliciosa. Para aquellos que disfrutan de las artesanías, Tabasco también tiene lo suyo, desde maestros artesanos en labrado de madera hasta fabricantes de muebles con fibras vegetales. Y en esta ocasión no te quedarás solo con la experiencia de comprar una artesanía de recuerdo, ya que también puedes hacerla tú mismo. Así que no te quedes con las ganas de conocer Tabasco. Y si no puedes esperar a las próximas vacaciones, tienes algunos días para visitarlo en el edificio de la Sectur de la Ciudad de México, ya que estará en lo que resta del mes de septiembre haciendo promoción del Estado, en la que podrás encontrar artesanos, chocolate, eventos culturales, degustaciones de queso y chocolate, y mucho más. Con información de Lilia Galván, El Economista Televisión. El Economista Televisión. El Economista Televisión. El Economista Televisión. El Economista Televisión.